hola cómo están bienvenidos aquí a las crónicas vidalianas hoy vamos a ir a se recuerdan que la vez pasada hicimos un vídeo donde fuimos a cambiar un cupón de un pastel en la san martín ya se acabó el pastel bueno yo siempre te ofrezco y nunca quieres más tarde bueno la cosa es que fuimos a cambiar ese cupón y tenemos otros cupones que nos tenemos que acabar antes de que se acabe a gusto entonces estamos ahorita acabando los cupones y resulta que dentro de los cupones hay un cupón también de la san martín y consta que no es publicidad para san martín ni nada vamos a ver simplemente que hay cupones de eso entonces hay un cupón pero de pizza que les parece entonces miren pues la san martín es una panadería de aquí de guate de hecho nos comentaron ahí personas que nos miran en el salvador que hay san martín en el salvador de hecho hay san martín en muchos lugares incluso en eeuu hay san martín pero inició aquí en guatemala de aquí de guate entonces este es una panadería hacen pasteles y también hacen pizzas para tener su restaurante cafetería y las pizzas son muy buenas hay un pequeño detalle que a veces nos salimos con la nuestra y la que nos queremos salir es que resulta que el cupón en letra muy pequeñita dice que se puede pedir esa oferta a partir de las 6 de la tarde yo no creo que eso aplique ahora porque eso ese cupón salió antes del apocalipsis entonces yo no creo que vayan a quitarnos de que porque no son las 6 y que las rendieron yo no lo creo son las 2 y 20 igual nos vamos a hacer todo tipo de viajes todo tipo de locos y no vamos a decir nada de la hora a ver qué pasa entonces vamos a vamos a ver qué onda vamos a ir a pedir esa pizza los noches son dos pizzas que tenemos que comprar porque la pizza grande ahí es como así o sea no es grande pero y con el diente que hay en la casa no alcanza entonces vamos a vamos a ver si podemos comprar esa pizza si no se puede entonces nos iremos a plan b y la casa ya veremos el plano plan b es comprar la pizza en otro lado sin descuento pero vamos a ver dónde 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 podría ser el plan b entonces acompáñenos hoy en nuestra aventura de cambiar cupón comida de pizza la aventura es cambiar cupón sin que se den cuenta que no son las 6 de la tarde ese es el rollo bueno entonces acompáñenos día lluvioso hoy andamos caminando románticamente bajo la lluvia pero dentro del carro nos vamos a poner cómo está el tráfico porque cuando llueve se pone grueso muy bien entonces vamos aquí en carretera CA1 carretera de salvador y pues el tráfico como pueden ver está así está así grueso mientras llegamos allá a la san martín que de hecho vamos a ir a otra san martín el sábado fuimos a la san martín que está en un centro comercial que se llama plaza madero ahora vamos a ir a otra san martín que está en un centro comercial que se llama escala es el más grande es más grande es más grande el centro comercial y es más grande la san martín también estaba viendo en las noticias que pizza hot en estados unidos se fue a chapter 11 o sea que se fue a se declaró en bancarrota ay no puede ser yo creo que lo hacen solo para mientras solo mientras pasa el apocalipsis zombie entonces mira como empezó a caer la lluvia muchas veces empezó a escuchar más fuerte a ver si se logran ver ahí el camino entonces vamos a ir a esta otra san martín nosotros tenemos en los alrededores hay cuántos san martín hay tenemos tres san martín en radio menor a cinco kilómetros entonces tenemos san martín para escoger y hoy vamos a ir a esa lo que estoy viendo en mi futuro cercano es una mojada mucha porque esa san martín ninguna tiene parqueo bajo techo si esa san martín a la que vamos no está techado el parqueo entonces yo ahora estoy tranquila porque me acabo de bañar entonces todavía cargo el pelo mojado entonces no hay problema si me lo vuelvo a mojar no yo si me mojo me voy a tener que bañar bueno no es sábado no es sábado ni es domingo pues entonces imagínense que la pizza hot se fue a chapter 11 y de hecho es una ah bueno pero miren pues es que les estaba diciendo eso porque la razón por la que vamos a comer pizza es porque ya estamos empezando a comer un poquito más comida así chatarra nuevamente estamos regresando a las andadas siempre controlando el peso no van a creer que nos vamos a pelar o sea hoy como pizza seguramente me va a tocar cenar una zanahoria o algo así pues para poder equiparar ahí lo que me estoy comiendo esta cola se hace por dos razones muchachas razón número uno y acuérdense que cola le decimos al embotellamiento a la atrancazón la atoradera la presa como más se le llama esto no sé que otros nombres tiene esto se hace porque ponen un reversible y se hace esto y aparte cuando llueve yo no sé que onda pero la gente se pone a manejar excesivamente lento y obviamente pues si está mojado el asfalto no hay que ir rápido yo estoy totalmente de acuerdo con eso pero hay gente que también se pela y se pone súper lento entonces este estábamos comiendo pizza por eso yo tenía un antojo pero de verdad antojo pero de pizza hot sí así en serio fuera de que ya se declararon el chapter 11 y eso tengo un antojo de pizza hot pero como tenemos nuestro cupón primero el ahorro vamos ya el cupón es de 40% de descuento en una pizza grande entonces voy a llevar dos pizzas y con eso voy a tener un 20% de descuento bueno o sea si lo divido pues eso es si no me arma el lío por la hora carlita llamó y no le dijeron nada obviamente no dije no dije la cláusula claro porque uno no se pone a leer la letra chiquita vamos aquí pasando bajo un paso a desnivel donde siempre se hace un montón de cola porque aparte del aparte del como se llama este reversible que les conté que pone en ese carril reversible aquí sale un montón de gente y aquí se arma también se arma a corazón de hecho yo creo que voy aquí en el carril total y absolutamente equivocado o sea en el sentido de que aquí va a haber más tráfico ya no sabes a ver si me puedo salir así rapidín ahí estás fíjese que lo bueno de acá no sé si escucharon o se va a escuchar por ahí que puse el pide días lo bueno de acá es que uno pide día y dan vía eso es lo bueno esa es la salida del primer paso a desnivel por eso es que se hace si aquí se hace ahora una cosa que me llama la atención es que miren este trailer que está aquí que lleva adrenaline rush es una bebida energética según yo no debería estar circulando en este horario un trailer acá por las restricciones de que no deberían haber trailers en estas horas yo creo que se supone que después de las 5 pero estoy viendo este de este lado y viene otro del otro lado no sé si se habrán quitado esas restricciones yo no he escuchado nada es que yo creo que está de 10 de la mañana a 4 de la tarde así de corrido creo yo y de ahí creo que empieza tipo 8 de la noche por ahí miren aquí del lado derecho para que vayan conociendo un poquito hay una venta de antillón que es una venta de lámparas y focos y un montón de cosas y a la par hay un Wendy's no sé si lo podemos ver aunque sea así en la par hay un Wendy's para que limpia aquí nuestro maravilloso ahí está ahí he querido venir porque lo renovaron hace poquito y se miren que les quedó bonito bueno regresar aquí a la cámara si está se está poniendo fuerte mucha bueno aunque en la mañana cayeron unos cachimpazos luego ahorita no está tan fuerte realmente a esa de hecho ya tengo rato de no ir a la Patsy y precisamente porque no tenía ninguna cerca pero la Patsy era de este como se llama esto más de como submarines no ellos ya de hecho venden almuerzos almuerzos caseros por así decir y son muy ricos venden tostadas comida típica de hecho chuchitos y eso también venden fíjense que en estos pasos a desnivel cuando se hacen estas colas se pone gente a vender comida ay si este muchacho que está ahí eso ya es como una franquicia creo yo que tiene una señora a veces está la señora ahí está la señora del otro lado ella es la la que empezó ella es la ella lo que vende son tamalitos de elote lo que tiene este niño aquí pero ya ya tiene su su como se llama su no sé como que sus franquicias digo acá porque en todos los puentecitos hay alguien ahí vendiendo esos tamalitos de elote me imagino que se hacen muy buenos porque ya tiene años de estarlos vendiendo si yo compré un par de veces siempre están las especies que las han probado están calientitos y se siente que son hechos de la mañana pues no del ratito obviamente porque ellos desde las 10, 11 de la mañana ya están ahí en su venta no, pero si hemos comprado y se han salido buenos salen ricos que esa es una de las idiosincrasias de aquí de Guate ¿verdad? mucha el hecho de que venden comida cuando haya trancasones lo curioso es de que ya vieron que aún bajo el agua ahí estaba tanto convocándose no sé ni por qué porque la doña tenía su sombría y a la par de la doña habían como dos sombrías más pero bueno quién sabe aquí es donde empieza el reversible miren muchachos pero eso es de que aquí es donde se puede hacer el embudo entonces vamos a poner una pausa aquí para no tenerlos en el tráfico y vamos a seguir ya cuando lleguemos un poquito más cerca de SCAR miren pues tuvimos que hacer un pequeño desvío porque como se pueden dar cuenta se está despolgando el cielo y entonces vamos a aprovechar para ir a hacer un pago de teléfono aquí al centro como se va para la concepción que ya está abierto y este si tengo que hacerlo físico no lo puedo hacer en línea y yo tengo muchas razones y no les puedo explicar por qué tengo que hacerlo aquí entonces vamos a ingresar vamos a abrir la cosa ahí estamos y fíjense aprovechando que venimos a dar esta vuelta les quiero mostrar cómo es el centro comercial o cómo se mira el centro comercial ahora que lo acaban de abrir para empezar quiero mostrarles que los parqueos miren si se miran esos rótulos ahí cada parqueo sin un parqueo no hay un rótulo eso es porque hay distanciamiento social en parqueos para que los carros no se contagien entonces hay distanciamiento entre parqueos se puede usar un parqueo así un parqueo no y voy a vamos a bajar y voy a grabar pero sin narrarles por dos razones eso no va a ser así como que un paseo con musiquita de fondo hay dos razones por las cuales no lo voy a hacer primero porque el centro comercial tiene su música de fondo y esa música de fondo si yo la dejo como es música comercial youtube me me alega entonces esa es la primera razón la segunda razón es porque a veces se ponen con charadas de que no lo puedo ir grabando entonces va a ser así como caminar le voy a poner musiquita de fondo para que vean como se mira el centro comercial ahora que lo acaban de reabrir tomen en cuenta que hoy es miércoles hoy es un miércoles estamos por la tarde entonces regularmente la cantidad de gente que hay en un centro comercial un miércoles por la tarde es baja yo me imagino que va a ser mucho más bajo entonces acompáñenos a dar esta voltecita y y vamos a ver si al final terminamos llegando o no a la san martín yo creo que vamos a cambiar se recuerda que les dije que habían tres san martines y que íbamos a ir a la escala yo creo que vamos a ir a la que está aquí en este en esta área que es donde está Praia Concepción porque está fuerte la lluvia y el tráfico y el tráfico está horrible entonces vamos a ir a la san martín que está aquí no más a ver qué pasa ¿verdad? vamos a ir a la san martín 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 y el tráfico vamos a ir a la san martín y el tráfico Gracias por ver el video. 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 Y... Entonces, y se me fue la... Sí, y... no sé... y... 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 con... y... 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 decían que era como... y... 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 estaba viendo ahí una noche eso porque... si abren el aeropuerto el primero de septiembre como se supone lo van a hacer. Y entonces a nosotros nos las vamos a pelar de viaje. yo creo que si nos tenemos que hacer unas pruebas no porque tengamos nada, sino para llevar pruebas de que estamos negativos por cualquier cosa tenemos nuestra prueba de negativos yo creo que el de sangre debe ser más caro porque es menos feo es un hinchazo y ya estás mal 3 mil pesos que te metan ese tremendo hisopo hasta el cerebro no creo que sea una sensación muy agradable pues eso de la prueba yo creo que vamos a tener que hacer como les digo, no porque sentamos nada si llegan a abrir el aeropuerto entonces seguro nos vamos de viaje y yo pienso que es buena idea cargar una prueba que diga que estamos negativos yo pienso que pienso que es buena idea, no sé entonces yo lo pensaré la cosa la cosa que me da miedo es lo que dice Carlita lo que le estaba diciendo hace un ratito es de que mano a uno le meten un hisopo así así eso es lo único que me da así como cosa te arde hasta el trasero aparte de que es pisto o sea el pisto es para los perros son de guante el pisto le decimos al dinero te muevo un poquito el teléfono que ahorita me estás tapando exactamente el retrovisor gracias pues es pisto mucha entonces imagínense la que tiene 99% de certeza eran como 700 ponganle 100 dólares 790 quetzales o por ahí y somos 3 son 300 dólares ya es plata pero no sé lo voy a pensar primero primer paso a ver que abran el aeropuerto y así lo abren entonces ya veremos de hacerlo y si nos la hacemos pues obviamente les vamos a hacer video y contarles y todo bueno no cuando nos metan porque no creo que dejen grabar ahí pues bueno entonces vennos acá ya como pueden ver tengo mojado aquí porque entramos y nos lavamos todos todo entonces ya estamos aquí en la casa obviamente como ya huele a comida ya saben quien apareció viene el reveal el unboxing yo tengo hambre hace como 3 horas si yo también vamos a hacer el unboxing de la pizza pues a ver a ver pues doña Carlita se nos hay el unboxing esa cual será ah esa es la carnívora que les parece vamos a encender las luces ahí está pues se mira se mira poderosa lo único es de que es gruesa a mi me gusta más delgada pero bueno a nosotros nos gusta delgada a todos nos gusta delgada se nos olvidó esta es la 4 estaciones miren esta es la 4 estaciones que es con alcachofas y este jamón y peperoni y 4 pedazos y margarita tiene que es eso de chiquita mienta es tomate es tomate es como que fuera margarita y aquí está la otra entonces yo digo que si nos alcanza igual nos llevamos a puro pan nada más entonces si hawaiana porque no traes hawaiana la pizza hawaiana es una aberración la pizza no lleva piña si la pizza lleva piña he dicho hasta ahí llega la cosa el día de hoy jóvenes gracias por habernos acompañado en la compra de la pizza con descuento 40% descuento las dos pizzas entonces ahí está vamos a proceder a comer si les gustó le dan like por favor le dan like clica en la campanita suscríbanse si no es que ya se suscribieron gracias a nuestros patreons que estuvieron apareciendo ahí se los agradecemos miles todo el apoyo que nos dan recuérdense que ahí estuvo apareciendo el link también de patreons para que nos apoyen se lo vamos a agradecer si nos apoyan por ahí también y nos miramos en el próximo video chau